Graba Que siento enloquecer al verla alegre Sonreír no es conmigo Yo sé que le falté a su amor tal vez Porque a mi otra ilusión me sonreía Y no pensé que sin ella en mi vida Se me acabaría el mundo Yo sé que estás arrepentido y duelo Pero ya no eres nadie en su vida Ella encontró por quien vivir Y que la busques ya es un absurdo Olvídala No es así para mí Por eso quiero hablarle Si es preciso rogarle Que regrese a mi vida Inténtalo Es que no puedo hacerlo Si por dejar sus sueños le cause mil heridas Olvídala mejor Olvídala Arráncala de ti Que ya tiene otro amor Olvídala mejor Olvídala Arráncala Arráncala de ti Ve y busca otra ilusión Es que no dejan los recuerdos Si yo le enseñe a mi vida Si yo le enseñe a amar Si yo le enseñe a amar Fui su primer amor No salen de mi pensamiento Aun ella vive en mi Aun ella vive en mi Dentro del corazón Olvídala mejor Olvídala Olvídala Arráncala Arráncala de ti Que ya tiene otro amor Olvídala 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 Arráncala de ti Ve y busca otra ilusión Sabrosura 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 Es tu deber Luchar para olvidar Hacia quien no te quiere A quien gracias a Dios Ya te olvidó Y encontró amor En su camino No sé si por venganza O por rencor O porque tú no le convienes O tal vez fue que nunca perdonó Que tú le hirieras el cariño Mira que tú jugaste a los amores Cuando lo eras todo en su mirada Yo sé que le falté Debo pagarle Pero que me perdone Yo ya le vi llorar amargas noches Cuando injustamente la cambiás Yo estoy arrepentido Y quiero que ella olvide que tuve errores Olvídala Yo no lo quiero hacer Lucharé por tenerla Es el cielo y la estrella Ella es toda mi vida La quiero La quiero No te digo mentiras Y aunque sepas el tiempo Por ello doy la vida Olvídala mejor Olvídala Arráncala de ti Que ya tiene otro amor Olvídala mejor Olvídala Olvídala Arráncala de ti Ve y busca otra ilusión Olvídala 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 Arráncala de ti Que ya tiene otro amor Olvídala mejor Olvídala 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 Arráncala de ti Ve y busca otra ilusión Olvídala